La tauromaquia es un arte que igual que el cubismo no se entiende bien. Los catalanes ahora debaten sobre si esto se debe. Prohibir que se haga una fiesta con la tragedia es de mal gusto. Yo prohibía los toros y las películas de Tom Cruise. La sociedad moderna no admite estas cosas. Vaya inmoralidad, corbata con media rosa. Hay que respetar que a la plaza no quieran ir más. Los pobres chavales allí pasan un mal rato. Los catalanes prefieren verlos en la tele que es más barato. Si me he pasado criticando, no asustarse. Los carnavales son pa' mojarse. Anoche viendo. Anoche viendo la tele me dice mi novia quiero ser mamá. ¿Cómo que estás diciendo? ¿Pa' cuándo? Y lo más importante, ¿con quién? No te precipites que solo llevamos 15 años. Que como quien dice nos acabamos de conocer. Sabes que yo soy libre y sin compromiso. Y que circunstancial que estés viviendo en tu piso. Que no se te ocurra sacarme el tema otra vez. E hice lo que se puede esperar de un hombre. Ella ha acabado cediendo y si es un niño yo lío el nombre. Si me he pasado criticando, no asustarse. Los carnavales son pa' mojarse. El matrimonio. El matrimonio es sagrado, un acto divino y una bendición. Pero la infanta Elena discrepa y va a pedirle al papa. Por Dios, que se considere la nulidad de su matrimonio. Que pena más grande con lo bonito que es el amor. El papa no ha dudado dictando sentencia. Ha visto inmadurez en su bendita inocencia. Ella es una tierna criatura a los ojos de Dios. Y no existe un argumento más oportuno. Pa' darle la nulidad y una piruleta pa' cada uno. Si me he pasado criticando, no asustarse. Los carnavales son pa' mojarse.